Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis, tío del mazo, sección donde os traigo los mazos de moda, los mazos que funcionan, los mazos que están testados y reggaetetestados, tanto online como en desafíos o torneos. Y en este caso os traigo un mazo, el mazo, pues un mazo bastante interesante, lo vimos en un par de torneos y Hamza del Clan Sentencia lo está utilizando. Ahí está, la gran cucaracha voladora, el lava, con esbirros, con firevole, con zap, con lanzapiedras, con megaesbirro, con mini peca. Lleva, llévame en tu mini peca, vamos Jonas, llévame en tu mini peca. Y minero, ese es el mazo. 3,9, rozando el insulto, ahí, cerca de la frontera de 4, donde sí o sí hay que meter extractor. Así que, de momento, no lo metemos y está en 3,9. ¿Tenéis mazos que funcione? ¿Tenéis mazos o necesitáis mazos? El otro día alguien me decía, necesito un mazo con minero, aquí lo tienes. Necesito un mazo con lava, aquí lo tienes. Necesito un mazo con tirapiedras, aquí lo tienes. Así que, en las playlists del tío del mazo vais a encontrar todos los mazos que funcionan. Si encontráis algún mazo que funciona muy bien, mandármelo. Yo lo testeo o mi equipo de sentencia lo testea. Mandadme también el registro. ¿Dónde? By Mr. Luis, en Twitter, redes sociales, Facebook o Instagram. O en by.mr.luis.gmail.com Ahí me escribís un mail, me mandáis una foto con el registro de batallas o de desafíos. Oye, he ganado 12 pero ese mazo funciona. Seguro, sí o sí. 12-1, también funciona. 12-2. Vale, así que mandadme lo que tengáis. Sin más, vamos a ver cómo lo juega Hamza este mazo y lo juega así. ¿Dónde estoy? Mándame Pedro, 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 Pedro. Xavi, 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 Xavi. ¡Hamsa! Ahí lo tenemos, la primera repetición. Jugamos por copas. Hamza, que está en 4.100 y pico trufas. No está nada mal. Les gusta tocar el piano. Me encanta. Di, 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 di. Bueno, ahí está. La del minero con esbirro para arrancar. Además, el hombre se duerme en los laureles y le pone el extractor. Así que toca y bastante esa torre. La baja a 1.600. Bueno, tenemos un mazo que al final realmente con el mini P.E.K.K.A. nos podemos defender. Con el megasbirro nos podemos defender. Y que luego lo vamos a utilizar en ataque. Tenemos además el tirapiedras que entretiene mucho y de lejos es un ataque fiable. Además el lava que tiene doble función. O entretiene o cuece o enriquece. Lo digo esto porque al final realmente si lo lanzas solo al ataque hacia una torre y el rival pasa de él te vas a comerla. Y si la tiras vas a tener entretenido a muchísimo, muchísimo tiempo al contrario para poder atacar con otras cosas. Así que, o por la otra línea, o por el otro carril. Así que veremos a ver. Minero contra el extractor no le quiere dar para nada ventaja. Y después del extractor le va a dar un par de por mis a esa torre. Viene con 3 ataques. Con lo que es montapuercos, valquiria y mosquetera. Así que ahí está. El tirapiedras que es una unidad muy, 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 muy buena. Muy dura, muy potente. Y que hace mucho daño. Fijaros que está escondiendo el lava. El lava todavía no ha salido a la acción. Queda un minuto 20. Y le va a sorprender. Le va a sorprender al final con el lava, el minero, con los esbirros y con todo. Ahí está. La gran cucaracha volando con a las alas. Casi no puede con ello. Es como un Airbus A380. Pesa mucho, pero al final, o como el avión ruso este que necesita 400.000 ruedas para moverse. En fin. Ahí va la gran cucaracha. Es a inferno, lógicamente. Le va a hacer saltar en el aire, pero va a tener entretenido con los lava pop a todo. Así que mientras, el minero dando lo suyo. Ahí está. Ni siquiera ha reventado la inferno al lava. Así que al final, pues nada. Ya tiene tiempo ahí para entretenerse. Por el otro lado, pues se defiende con mini peca. Y se va a defender ya con todo porque esa torre la va a tener hecha. Además, como lleva Fidebole, no hay problema. Más tarde o más temprano la hará. Así que, minero, adiós al suelo, a dormir y ahora a defenderse. 30 segundos. No ha tocado las torres, el contrario. Lo veis, no las ha tocado. Las tiene en 2.500. Sonrisita, él se ve ganador. Por mucho que le eche el veneno, lógicamente no va a ningún lado. Y bueno, pues nada. 15 segundos. La gran cucaracha, por el otro lado. La inferno, que además se centra en los esbirros. Con lo cual, la cucaracha va a quedar sin problema. Viva y ya está. No hay mejor defensa que un buen ataque. Si nos defendemos del contrario en su campo, está hecho. Así que nada, 1-0 para Hamza, punto 10. Vamos a ver una segunda repetición de Hamza. Y ahí la tenéis. Contra, en este caso, contra Ojuara de Clash y Furious. Mismo ejército, lógicamente. Y bueno, pues sigue siendo en multijugador. ¿Por qué? Pues porque Hamza no hace apenas torneos, ¿vale? Ni desafíos. Hace mucho multijugador. Pero bueno, estamos en nivel 10. Estamos viendo que al final tenemos el Lava al 2. Tenemos las tropas, pues, típicas y normales de un nivel 10. En este caso, por ejemplo, el Lava lo ha jugado desde el principio. Fijaros, a ver. El tira piedras para defenderse. El otro está que no sabe qué hacer. Se lo va a intentar comer con los esbirros. Pide vole a los esbirros. Así que los Lava Pop van a explotar. Pero bueno, se lo va a comer el mago. No va a hacer mucho daño ese Lava. Pero ha conseguido. ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues ha conseguido realmente mermar. Y mucho al rival. Fijaros que al final ese minero va a darle. Pues nada, le va a comer al caballero. Ojuara está a Fisio de Elixir. Y nosotros tenemos al tirapiedras tranquilamente lleno de vida. Y además, 6 o 7 de Elixir para poder jugar. Zap, ahí que le ha tirado también Ojuara. El hombre que está, pues, tranquilamente ahí aguantando. Y ahí está. Cucaracha otra vez a volar. Ya se sabe lo que tiene. Ya sabe que tiene esbirros. Ya sabe que tiene magos. Aguantará la fide vole. Aguantará los esbirros. Aguantará el megasbirro. Aguantará el zap. Veremos a ver lo que hace. Ahí va la gran cucaracha volando. Extractor de Elixir que pone el otro lado. Detrás de la cucaracha le mete el megasbirro. Ahora le va a tirar el fide vole seguramente. Para ese mago. No, sí, no, no. Ahí está. Para el mago. No, ha fallado. Ha fallado por muy poquito. Una pena. Bueno, los Lavapop van a hacerle un poquito de daño. Pero bueno, ya está tocando poco a poco. Lanza piedras para defenderse del gigante. Y además le dará al mago por detrás. También le ha echado al minero justo en el sitio donde no debiera. Pero bueno, da igual. Y se va al ataque. Queda menos de un minuto. Con lo cual Elixir le está saliendo muy rápido. Esa princesa que se centra en el lava. Ese mini peca que se va rápido y veloz contra el caballero. Así que nada. 191 de vida le queda a esa torre. Se acabó. Murió. Ahora a defenderse con mini peca. Con esbirritos. Con todo lo que tenga para asegurarse la victoria. Chicos, recordad que con 1-0 se gana. No hace falta ganar 3. No hace falta ganar 2. Y al final lo que estamos viendo es un mazo. Que habéis visto que en las dos partidas no ha perdido una torre. Muy bien defendido por tierra por el lanzarrocas. Y por aire con los esbirritos. Así que victoria. Segunda victoria al hilo para Hansa. Así que vamos a volver a ver otro más. Vamos a ver otro más. Vamos a ver otro más. Aquí está. En este caso contra Redban. Y contra Redban que es Chispita. Cuidado. Vamos a ver que tal funciona contra Chispita. Contra Gigante. Contra Bárbaros. Contra Mago de Hielo. Cuidado que es un mazo bastante, bastante, bastante interesante. Y esto empieza así. Fijaros este combo. Minero con esbirros. Es el clásico, el típico. Con lo cual siempre sabes, te vas a asegurar que se va a tocar torre. Así que fijaros. La va a bajar a 1.600. Y por el otro lado. Pues Mega Esbirro por ejemplo. Ahí va. Cuidado que nos viene Chispita. Pues no pasa nada. Tenemos un Zap. Y tenemos además al P.E.K.K.A. Con lo cual el Mini P.E.K.K.A. Se va a hacer con el Mega Esbirro. Y ahora nos vamos de combo. Minero con... Para entretener. Y a ver si llega el Mini P.E.K.K.A. Con el Mega Esbirro. ¿Le echa a los Bárbaros? Pues nada. ¿Qué se le va a hacer el Mini P.E.K.K.A. Mientras el Minero ha hecho lo suyo? Así que nada. Es ir trabajándolo. Igual vemos que no ha utilizado todavía el Lava. Que lo va a utilizar en breve. Ya lo veréis. Ahí está. La Gran Cucara hecha por la derecha. A la torre que está. El hombre le gusta las caras más que al tonto la tiza. Al Red Van este. No ha hecho más que poner caras y caras y caras y caras. Así que pues nada. Pues se siga poniendo caras. ¿Qué le vamos a hacer? El Lava que va a llegar solo. Lo está dejando. Pues si lo deja. Mira que bien. Se va a defender. No ha utilizado todavía el Lanzarrocas en toda la partida. Pero bueno. Yo creo que tampoco lo va a tener mucha necesidad. Queda un minuto y medio. Ese Megasbirro. Bueno. Ese veneno le va a perjudicar. Así que ahí utilizará. Supongo que el Mini P.E.K.K.A. Que tiene más vida. El Zap para reactivar. Ahora. Al Chispita para así comérselo. Por el otro lado veis. Que echa el Minero. Para intentar llegar más rápido. Esa torre ya puede rezar. Está perdidísima. Y nada. Oye. Por aquí le llega el Mini P.E.K.K.A. Pero vamos. Que no tiene ningún tipo de problema. Está controlando la partida. Sensacional. Hamza. Último minuto. Y tiene tocado también el centro. Así que por otro lado. Cucarachón. Y seguimos jugando. Tenemos el Minero para el fondo. Tenemos que defendernos. El Lanzapiedras. Todavía no lo ha utilizado. Ahora sí lo va a utilizar. Seguramente por el carril de la derecha. Porque le vienen muchas unidades. Y él va a intentar defenderse. Ahora tiene la ventaja del espacio. ¿Qué significa? Pues que ahora mismo realmente. Le puede dar tranquilamente. Bueno. En fin. Ahí ha caído. Pero bueno. Chispita podría haber hecho. Más de lo que. De lo que. De lo que ha hecho. Así que fenomenal. Se defiende ahí con el Mini P.E.K.K.A. Se defiende con. Con todo un poquito. Por el otro lado. Los Lava Pop. Con el Megasbirro. Tumban la tercera. La segunda. Y se van a por la tercera del tirón. Y ahora. Sin pena. Ni Gloria. No tiene con qué defenderse. Fidebole también. Y victoria. 3-0. Para Hamza. Mazo. Aquí está. El mazo. Lo vuelvo a poner. En la pantalla. Para que veáis. 3-9. De gasto. Tira piedras. Mega Esbirro. Minero. Mini P.E.K.K.A. Esbirros. Fidebole. Zap. Y cucaracha. Vale. Para arrancar. Podéis arrancar. Con minero y esbirritos. El Mini P.E.K.A. Para defender. Terrestre. Lanzarrocas también. Mega Esbirro. En fin. 3-9. Ahí está. Habéis visto. 3 repeticiones variadas. Contra Chispita. Contra Gigante. Contra. En fin. Un poquito de todo. Y así. Es como Hamsa se las gasta. ¿Queréis más? Decidme. ¿Qué mazos necesitáis? Y yo os voy poniendo. En el tío del mazo. Bye Mr. Luis. En Twitter. YouTube. Facebook. Y Twitter. YouTube. Twitter. Facebook. E Instagram. Perdón. Y bye. Mr. Luis. Arroba. Gemil. En el correo. Así que sin más. Darle al like. Compartir. Y haceros subs. Y tendréis todas las novedades. Me voy. Adiós. Adiositos. Este es tu canal de YouTube. Juegos top. Bye Mr. Luis. Dance a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. Bye Mr. Luis. 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 Bye Mr. Luis.